Contra Monarcas Morelia, el planteamiento de la América debe de ser distinto y depende de eso utilizar a Nico Baviñas. Porque Henry, ¿de qué va? Henry, Henry va. Sí, pero por eso... Ya le movió a Renato, ya le movió a Roger. A ver, pero a Roger ya le movió en los últimos partidos. Por eso. Lo ha usado... La posibilidad, lo de Córdoba que dice Ricardo me suena muy interesante. O sea, el planteamiento sí tiene que ser distinto al de vuelta contra Tigres. Porque la exigencia es otra y la administración del juego debe ser... ¿Cómo tendría que ser el partido de ida esa ya en Michoacán? ¿Cómo tendría que ser el partido de ida de esta semifinal de América-Morelia por parte de América? ¿Cómo tendría que ser el partido de...? O sea, América tendría que esperar, ir a atacar, especular... ¿Qué tendría que hacer América? Y dependiendo de eso, ¿cabría Nico o Viñas? Sí. Para mí, si va a caber uno de esos dos, tiene que ser Viñas. Si va a caber uno de esos dos... Porque Nico no está, no está al 100. Ahora, Morelia juega muy bien al fútbol, Morelia te sabe tocar la pelota, tiene hombres peligrosos, inclusive en el tiro a la distancia, tiene un jugador que para mí se ha subvaluado un poquito su participación en el equipo que es el venezolano, Aristegueta. Para mí es un... Le dicen así, ¿no? Es un toro, es muy difícil de marcar. Yo creo que por ahí debe preocuparse más el América. Pero si metes a Viñas y sacrificas a Roger o a Renato, como se dio en el partido de Tigres, no juegas al contragolpe, no juegas a esperar y atacar. De acuerdo, por eso creo que va Henry y pensar más en un jugador como Roger. ¿Cómo tendría que plantear el partido de América y depende de eso lo del delantero? A ver, los cuatro del fondo no van a cambiar, van a ser los mismos, ¿no? Con Aguilar, con Sánchez, con Bruno y con Emanuel. Yo creo que la pareja del medio campo también se va a mantener. Creo que Sánchez ha hecho muy bien las cosas y que evidentemente Guido es intocable. Y a partir de ahí a mí me vienen las dudas, porque puedes jugar con Córdoba para solo jugar con Henry. ¿Córdoba cómo? ¿Medio nueve o volante? Córdoba detrás de Henry, ¿no? Un poco lo que hizo en el juego de ida contra Tigres, ¿no? Que jugó con Renato y con Giovanni. Yo a Renato no lo veo arrancando el partido. Creo que Renato ha ido perdiendo votos y confianza de Miguel. Y entonces depende. Puedes jugar con Córdoba, mantener a Giovanni y ver si decides, si es que estuviera Nico, jugar con Nico y con alguien más. O si juegas solamente Henry y prescindes a lo mejor de alguno de tus dos futbolistas por fuera. Con ese planteamiento otra vez volvemos a un equipo que no es contragolpeador, sino que puede defender, atacar en bloque o ser combativo y directo. Sí, sí. Yo creo que América lo va a buscar primero con mucho equilibrio en el medio campo y luego va a ser, yo pensaría, un poco más reactivo en el juego de ida. No tan propositivo como lo fue en la vuelta en Monterrey, obligado por el resultado, sino más un poco la América de Miguel de estos últimos torneos. Porque hay que reconocer que Miguel ya no es ese técnico osado que iba y que decía voy a ir y hacer cinco y si me hacen cuatro no pasa nada porque voy a hacer uno más. Yo creo que Miguel, esa pareja de medio campo que creo que es intocable de Sánchez y de Guido, le da eso. Creo que puede reforzar la posición con Córdoba para tener más pelota, para tratar de darle más equilibrio al equipo, más calma e ir también llevando un poco el partido. Por eso dependerá, puede jugar Roger y entonces puedes prescindir ya sea de Renato, incluso de Giovanni, que juegue Henry y Roger arranque por fuera, pero se termine metiendo como un complemento. Tiene muchas opciones. América, porque además lo habíamos dicho, América va a llegar a Liguilla, cuando arrancaba el torneo o estaba como a la mitad, con un montón de futbolistas recuperados y todavía le falta por recuperar. Anoche platicamos, me tocó hacerle dos o tres preguntas a mi piojo y dentro de lo que yo escuchaba, Giovanni le ha llenado el ojo en los partidos últimos. Entonces yo quiero pensar que Giovanni va a iniciar y en sus palabras y en sus comentarios sigue bien echado para adelante el piojo, él dice que va a ser campeón. Ok, eso está bien. Giovanni de acá arrancaría entonces de volante por izquierda. Sí. Así. Ok. Uf. A ver, entonces, ¿eso te lo confirmó el piojo que va a jugar Giovanni? No, no lo confirma, pero con sus palabras nos da a entender que va a seguir con Giovanni. A mí, a mí me gustaría que América utilizara a Velocidad por los costados, utilizara a Ibargüen y a Renato, que atacaran al Shaggy, que atacaran a Vega, que atacaran a Chilier, que atacaran al otro lateral. Pero no ha sido una fórmula que le haya funcionado en los últimos partidos al piojo. Bueno, por eso terminó modificando y Renato dejó de ser titular, el mismo Roger dejó de ser titular, Ibargüen no ha acumulado todos los minutos. Contra Tigres, contra Tigres, pues Tigres no es un equipo que le puedas contragolpear tan fácil a menos que esté en desventaja, que eso es lo que sucede en el partido de vuelta. Cuando Tigres ya está en desventaja, punto, meto a Renato, papá, porque parte de un orden defensivo. El único momento donde tú puedes exponer al Chaka y Jorge Torres Dilo, que son muy buenos defensores, pero uno de sus puntos débiles es defender en contragolpe. Defender en contragolpe, porque siempre juegan al límite del reglamento, porque no son tan veloces para defender a jugadores de raza afro-latinoamericana, en fin. ¿Y tú ves lo mismo para enfrentar a Monarcas? Monarcas tienen la obligación del reglamento, primero. Primero tiene el... Si esto queda 0-0-0-0, pasa en América. O sea, Monarcas en algún momento tiene que arriesgar el partido, Ricardo. Sí, sí, pero no necesariamente para que América sea profundo o trate de aprovechar esos espacios a la contra. Necesita de Renato y de Ibargüen. Es decir, a eso voy. América ha ganado muchos recursos. Puede funcionar Giovanni. Puedes tirar a Roger por fuera, que en algún momento Miguel dijo, lo quiero empezar a utilizar más así. Lo terminó metiendo más hacia el centro, pero el campeonato, y cuando Roger mejor anda en las primeras fechas, es cuando lo colocan por fuera. Puede ser un arma para América tenerlo por fuera. Es decir, entre Giovanni, Roger, Ibargüen, Renato, ya tienes cuatro futbolistas que te pueden dar esas funciones, dependiendo cómo acomode Miguel el dibujo. Yo no considero que Morelia en el primer partido, sobre todo en el partido de ida, vaya a ir a cerrársela a la América. Porque en algún momento tiene que proponer. Si va a cerrarse a la América, en ese sentido, lo que estás proponiendo va mejor. Directo, combativo, agresivo, lineal, vertical. Pero con otro tipo de elementos, porque los que tú mencionas es una fórmula que en los últimos juegos no le ha funcionado. Yo pienso más en Giovanni. Pero Morelia viene, sobre todo en el partido de ida en Monarcas, y ese 3-3, de enfrentarse a un León, que fue y que lo salió y que lo buscó y que marcó primero y dos veces se adelantó y estuvo... Yo no veo a la América jugando así el jueves. Yo veo a la América diciendo esto se trata de otra cosa, esto se trata de aguantar, cerramos en casa, espero... ¿Y no es mejor utilizar a los de ébano por los costados? No, necesariamente. Insisto, porque también tiene esa función... Si Morelia va a atacar, atacar, atacar... Ah, te pongo a Renate, te pongo a Ibargüen... Pero es que tampoco veo a Morelia. Es que Morelia no es así. No, yo no veo a Morelia tampoco haciendo eso. No se va a encerrar, pero Morelia no es atacar. Ellos tienen la necesidad. Todos tienen ayuda. LUCAS